Pregunte, pregunte usted, pregunte No lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, pero ellos lo dicen Sí, lo dicen, ¿no? Estoy afirmando mi historia, ¿no? Bueno, pues ellos lo dicen, yo creo que será cierto, ¿no? Sí, pero usted, ¿qué es lo que dice? No, vamos a ver una cosa Yo vengo aquí, tranquilito Usted es el que me está haciendo la entrevista, ¿no? Bueno, pregunte tranquilito, pregunte tranquilito Pregunte Bueno, ella preguntó una cosa, va Pero es que yo no sé qué responderle a eso Porque eso, usted dice que esas personas dicen eso, ¿no? ¿Eh? Esas personas dicen eso de mí, ¿vale? Supongo, ¿vale? Entonces, supongo, ¿no? Me lo está diciendo usted, ¿no? Chicos, a ver si no, aclaramos Pero es que no entiendo la pregunta ¿Me la puede repetir otra vez, por favor? Sí De acuerdo Vale, pero es que usted está Dando por válido una cosa que están diciendo otros de mí Bueno, yo no tengo nada que decir sobre eso Yo no he hablado, yo no he hecho nada, no sé Digo yo que si ellos lo dicen y usted confía en ellos Será cierto, ¿no? Escúchelo a ellos Son los expertos, ¿no? Ellos saben Escúchelo a ellos ¿Alguna otra preguntita? Sí Bueno, pero eso es redundante sobre la misma, ¿no? Está usted redundante sobre la misma pregunta, ¿no? Algo que supuestamente dice Estas personas que son de su confianza Pregúntele a ellos Ya me está diciendo usted Que son los expertos, ¿no? Digo yo Ellos sabrán Yo no tengo nada Es que yo creo que estoy hablando demasiado, fíjese usted Estoy hablando demasiado Porque estamos cayendo en una retórica que no ¿Alguna otra preguntita? Si no estamos forfinalizadas la entrevista, ¿verdad? Yo por eso no concedo Sí, digo Otra vez lo mismo Yo por eso no concedo entrevistas a nadie No, porque yo no quiero Yo quiero Vamos a ver Mire Vamos a dejarlo aquí Y en otro momento ya Porque ya estaban unos artificializando ¿Cómo se llama eso? Artificializando, se puede decir Entonces no conviene ¿Sí? Ven Buenas noches Buenas noches Señores Vamos a ver Esto parece más complejo De lo que es realmente ¿No? Pero también aquí Podría venir a colación ¿No? La fase La fase Bueno, cuidadito No entremos en estos Encuentros trifásicos ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Es un percurso de electricidad Ya lo veremos Señores, mire Viene a colación La frase del gran andrógeno de mi urgo ¿No? ¿Y cómo te lo voy a decir Para que lo entiendas? Si ni siquiera lo entiendes Sin decírtelo Tienes razón Esta persona viene a hacer una entrevista ¿Eh? En base a una información Que le han dado Sobre la persona entrevistada Chico Y eso los expertos preguntan Le parece que le quería Que cogerle en una trampilla ¿No? A ver si le sacaba algo al personaje No El personaje no No se está entre Señor, qué pesado Este vídeo Señor, nos terminamos aquí ya Buenas noches Y disculpe la molestia Chico ¿No?